Conexión Éxitos Música, Tecnología, Cultura Pop Con Jairam Navas Y tenemos el placer de tener en nuestro estudio a una amiga, una hermana ya de la casa de Onda La Superestación, seguramente la han escuchado en Onda Beat junto a mi querido Leo Aldana Ella es fundadora también de la escuela, del Centro de Formación Cultural que bueno, en esta oportunidad nos está permitiendo quizás formarnos de una manera muchísimo más profesional y bueno, tengo el gusto de recibir a Mariana Marval ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida Me auto aplaudo Yo también auto aplaudo Gracias amiga, qué emoción estar en tu programa No vale, me encanta No sabes lo que me encanta verte acá, además en la familia de Éxitos y bueno, gracias a ustedes por el espacio definitivamente Bueno, yo también fan de tu programa, lo sabes Qué bella Y sobre todo también con ganas de inscribirme en la escuela Te espero por allá En la escuela porque Nos vemos en la escuela Aparte vi que hay toda una certificación por parte de la UCAP Sí Este Yo confieso que mi carrera frustrada era estudiar musical Y hay otros países donde tú puedes hacer la carrera de musical Y en Venezuela creo que no lo teníamos, ¿no? No, yo soy comunicadora social de la UCAP, UCAPista a mucha honra Y estudié comunicación social porque no había opción de estudiar teatro musical en mi país en ese momento Y al terminar mi carrera en comunicación social acá, decido irme a Inglaterra, me gradué en Trinity College of Music Ahora conocido como Trinity Laban, es una de las universidades más importantes allá en teatro musical y en música clásica como tal Y estudié y tuve la oportunidad de graduarme, tener la licenciatura en teatro musical Al volver al país, Claudia Salazar, que es mi socia, fundadora también de la escuela Junto Conmigo desde el 2013 Estaba pues haciendo un increíble trabajo en Class Producciones Básicamente produciendo musicales increíbles de mucha profesionalización Casi todos los últimos musicales lo han producido Sí, porque nosotras dos venimos de la escuela de Palo de Agua Que bueno, tema de coyuntura país, dejaron de estar aquí en Caracas Y Claudia y yo nos vimos de algún modo como acéfalas, ¿no? Como bueno, ah, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos para seguir trabajando en lo que nos gusta, no? Yo en las tablas y ella en la producción Y al final ella, pues como saben, formó Class Producciones, le ha ido espectacular Y yo al volver de Londres dije, bueno, junto a ella dijimos vamos a hacer ese espacio Donde la gente pueda profesionalizarse y dejemos de ser vistos como Mi sobrino canta, canta ahí para la tía que está de cumpleaños, ¿no? O sea, porque llega un punto que se siente como un hobby, no lo es De musicales en nuestro país se ha elevado Mucho, mucho O sea, yo siento que yo he visto producciones en los últimos años Donde me quito el sombrero y me siento realmente orgullosa Sí Pareciera hasta que estuvieran grabados y no lo están, me consta Hay hasta una orquesta en escena En vivo, claro Hasta los niños cantan perfecto La puesta en escena no solo de los escenarios sino de la escenografía, de los bailes Es que se ha hecho un trabajo muy duro y un trabajo de hormiga realmente Para precisamente tener el nivel de espectáculo que sabemos que podemos hacer acá en el país A pesar de no tener una estructura académica tan robusta como debe ser Nosotros estamos definitivamente apostando a que la escuela se convierta en eso En ese centro de formación para ahora, especialmente teatro musical Pero la idea es ir abriendo más disciplinas Todo lo que tiene que ver con escenografía, producción como tal O sea, pero claro, esos son pasos más que van a venir en el mediano y el largo plazo Por ahora estamos muy contentas de tener esta formalidad junto al CIAP, junto a la UCAP Que han creído en nuestro proyecto Y también están certificando y avalando el pensum que construimos específicamente para nuestro país ¿Qué aprendemos en este pensum? Aprendemos a cantar, actuar y bailar De una forma, ese es el resumen ejecutivo Porque obviamente cada uno de esos pilares, de esas columnas del teatro musical Tiene una serie de materias, lecciones, profundización Cada una de ellas tanto en repertorio como en técnica Y cada una de ellas es absolutamente diferente A mí me encantó porque, yo te confieso, yo escribí para pedir información Para formalizar mi inscripción ¿Cómo te fue? Súper bien Claro, me doy cuenta de que tengo que comprometerme por cierta cantidad de años O sea, que no es algo como que, bueno, voy a hacer un cursito Es un taller, sí, exacto Pero me doy cuenta de que hay ballet, que hay jazz, que hay tap Recuerdo también, bueno, los cursos de actuación, los cursos de canto Y me llamó muchísimo la atención porque es de 5 a 8, de lunes a jueves Es decir, que tienes prácticamente un intensivo Donde te estás formando también con grandes profesionales Que tienen la suerte de tener un equipo muy respetado dentro de estos profesores Mucho, el pensum que tenemos lo construimos, como les comento En compañía o bajo la tutela del CIAP y de la UCAP Y fue juntando 18, 19 mentes creativas Con mucha experiencia en el mundo artístico, en las tablas Para lograr ese pensum académico necesario Y tú dices, sí, es un intensivo, es de 5 a 8 Y en realidad te digo, Jaira, no es suficiente Yo me estudié tres años De 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días O sea, al final, así es como se logra Tener una industria de las artes Que además monetice Porque eso es lo que se busca también Que la gente en nuestro país entienda Que la manera además de hacer dinero también puede venir Y viene del teatro y de las artes Lo que pasa es que tenemos que trabajar definitivamente En que esa culturización suceda Y eso también empieza en las aulas, ¿no? Hay posibilidades que en un futuro tengamos un musical de parte O de alumnos que salgan aquí del campus Por supuesto, y sí, sí, sí Esa es la meta y de hecho muchos de nuestros alumnos En las generaciones anteriores Han estado en musicales como Los Miserables Uno de nuestros alumnos, Mateo Sestari Que si me está escuchando, le mando un abrazo Ay, con Mateo hice mi primer musical Ah, bueno, él es alumno, ex alumno de la escuela Y terminó, bueno, siendo el cover de Javer Que es un personaje demasiado grande Demasiado importante Y lo vi, y yo incluso En un momento en el que Gaspar Colón No pudo salir en la segunda mitad del tiempo De la obra Ya, pero Gaspar es el súper Gaspar es Gaspar, imagínate El gran tenor del país Y Mateo terminó siendo Javer Como el understudy Que para eso está esa figura En el segundo acto En la Sala Ríos Reina Yo lloraba Él es, o sea, yo lloraba De ver a mi alumno allí Y yo decía, wow Que así sea una piedrita Pusimos en ese camino Y ese es el sueño Ese es el propósito que continuamos construyendo Definitivamente Sé por una amiga en común Que es Ingrid Serrano Duque Sí, tan bella Ingrid me decía que una de las mejores inversiones que hizo Fue haberse inscrito en la escuela Con sus hijas Sé que tienen otro tipo de formación O sea, que está esta Que es como bastante Robusta, sí La más intensiva Que es de lunes a jueves Esta otra que es los sábados Sí Estoy hablando para adultos Porque también creo que tienen horarios para Para niños Mira, tenemos siete grupos Si no me equivoco Siete grupos etarios Tenemos el grupo Kids Hay dos grupos de niños Que es para edades entre Entre cinco y nueve años Luego tenemos los teens Que son de diez a trece años Y luego tenemos De catorce en adelante Que ya son los teen pro Y los adultos Que vienen Los catalogamos Desde los dieciséis en adelante Obviamente los menores de edad Estamos ahí pendientes Junto a sus representantes Hasta los cien años O sea, si tú tienes cincuenta años Y dices Mira, yo quiero en este momento Decir Me voy a dedicar a esto Este es tu espacio Tenemos además Grupo profesional Grupo No amateur Pero grupo básico En un nivel Digamos Inicial Y nuevamente Si te inscribes Y tienes más de dieciséis años Y haces nuestro programa Vas a tener Tu certificado avalado Por la UCAP Vas a ser Digamos Formar parte De Claro, tienes que completarlo Claro, bueno Si completas el primer año Tienes el nivel básico Si completas el segundo Tienes el básico Y el intermedio Y así vas teniendo Tus certificados Hasta que en el último día Tienes el avanzado Y puedes decir que Bueno, cursaste tres años acá Vi que las clases Comienzan ya El 5 El sábado El 5 de octubre Este sábado Todavía hay posibilidades De inscribirse Todavía hay posibilidades Hoy lo puse en mi Instagram En mis redes sociales Porque bueno Ahí está el link Para que revisen toda la información Si tienes dudas De cuáles son los horarios Son muchos Porque son muchos grupos Y diferentes horas Ahí puedes revisar También puedes ver los costos Para que bueno Se puedan organizar En los sábados Tenemos un costo menor Por ser Digamos Un tercio De la materia Que se va a ver En el año Empezamos el 5 de octubre Terminamos el 19 de julio Es un año escolar académico Y Vamos a hacer varios shows En el camino Así que bueno Los invitamos A que ahí estén con nosotros Bueno A mí me encanta De verdad Que exista Esta escuela De formación Aparte en un lugar maravilloso Que es este nuevo campus Caracas campus Exactamente En lo que era P&G Ahora pues Es como este Caracas campus Donde Hacen vida Espero Y Muchos artistas Y también muchas empresas Cosas súper interesantes Están surgiendo Es como un ecosistema Que se ha dado allí Yo creo que es como un ecosistema De lo posible De todo lo que Si se está haciendo En este país En términos tecnológicos En términos gastronómicos Culturales Y yo creo que está muy interesante El proyecto Y nosotras estamos Más que felices De poder ser parte de ello Y de representar El eje cultural Sí Además tienen un anfiteatro También que nos permite Mostrar Ciertas Sí Las creaciones Que tenemos allí Así que yo creo que está Bueno Es un lugar Además te puedes ir a tomar un café En una En un lugar Súper chévere Que son también nuestros aliados La verdad es que Se siente bien Se siente como Oye aquí están Están pasando cosas ¿No? ¿Y qué pasa si alguien Quiere hacer un curso Específico? Ajá Es decir No tengo tiempo de Estar de 5 a 8 Pero mira Me gustaría Profesionalizarme en canto Sí O me gustaría Ingrid me hablaba De que tenía que hacer Un curso de ¿Cómo se llama esto? Jazz Hands Fuzzy Fuzzy Con Roy Lorenzo Increíble ¿Cómo explicamos Que es Fuzzy? Bueno Fuzzy es un estilo De baile De jazz De este De este bailarín Y bueno Obviamente Roy Lorenzo Es la persona Que mejor Puede darlo Porque además El estudio En Nueva York Y tiene todo Ese know-how Roy tiene Muchos años En la escena musical Y lo ves Y pareciera Que tuviera 15 Y tú dices Wow Pero Sí Es como te digo Tantas técnicas Y tantas especializaciones De cada uno De nuestros profesores Que sería Imposible Mencionarlo Y mencionarlo todo Acá al aire Con el tiempo Que tenemos Pero lo que sí Te puedo decir Es que si tú Estás buscando Mira Yo nada más Quiero hacer Clases de tap Por ejemplo Ok Que te digo En este momento De mi vida Podría ser mi caso Incluso Que estoy allí En la escuela No he podido Ser alumna De la escuela Todavía Pero a mí me encantaría Como desenvolver Los zapatos de tap Que están ahí En mi closet Me miran fijamente Todas las mañanas Y digo Puedes pagar Nada más Lo que te cuesta El curso De tap De las clases O de las clases De jazz O de las clases De ballet Así que es posible Mira Yo tengo Una compañera Espero que Jessica Me esté escuchando Jessica Esta pregunta Te la dedico a ti Jessica me comentaba Que cómo sabe Alguien que puede Estudiar canto Ok Ella me dice A mí me encanta cantar Bueno Siento que puedo cantar Y yo Inscríbete Bueno y entonces ¿Verdad? Ella tiene la respuesta O sea En su pregunta Está la respuesta Cómo saber Si puedo estudiar canto Queriendo O sea Si tú quieres Si tú te levantas En la mañana Y dices Yo quisiera hacer eso Hazlo No hay otra Y al final Todo el mundo Va a poder cantar En diferentes maneras Hay personas que son Naturalmente Bueno Que tienen Como se dice Coloquialmente Unas tuberías Espectaculares En inglés The pipes ¿Sabes? Como una Adele Por ejemplo Bueno esa niña Nació con unas cuerdas Y con un instrumento Bendecido Pero hay personas Que quizá No tengan Lo desarrollan Exactamente Lo puedes desarrollar Puedes encontrar Tu sonido Entender Además No nada más se trata De que cantes bien Se trata de mucha técnica De mucha disciplina El talento Es mucho de disciplina Hay como un porcentaje De talento real Y hay otro porcentaje De trabajo Esa técnica De las diez mil horas O sea De que si tú haces O practicas algo Diez mil horas ¿Puede ser posible Con el canto? Bueno sí Es lo que te digo Creo que hay que jugar Con las expectativas O sea Yo soy cantante Por darte un ejemplo Voy a hablar de mí Yo soy cantante Y yo considero Que tengo una voz chévere Sin embargo Yo escucho a Celine Dion Y yo digo Mira Yo puedo cantar Seis años seguidos Pero yo no voy a llegar A ser Celine Dion Hay como que también Entender ¿Quién eres? ¿Y dónde estás tú? ¿Cuál es tu rango? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Y qué quieres hacer? Mira yo quiero al final Quiero es cantar Para cantar chévere En mi casa Con mis amigos Ah bueno Buenísimo Si tú quieres ser Una Beyoncé Bueno entonces Hay que ponerse a trabajar En muchos aspectos No nada más en el canto Pero sí Todo el mundo puede cantar En diferente medida Pero yo estoy segura De que si tú tienes las ganas Sencillamente Tienes que luchar por eso Porque además La vida es muy cortica Total ¿Hacen audiciones Para entrar en este? Hicimos unas audiciones Pero para becar Teníamos unas ocho becas disponibles Y ya Bueno felizmente Han sido otorgadas A talentos espectaculares Que encontramos en esas audiciones 160 personas Estuvieron allí con nosotros Wow Escoger solo ocho Fue muy duro Fue muy duro Tenemos un top 20 allí Y te estamos rezando Porque tengamos Aliados patrocinantes Que quieran becar Los empresas Que quieran unirse A nuestro llamado Y esos talentos Puedan desarrollarse Como pueden Y Pero para entrar En realidad Lo único que tienes Es que ir al link Y inscribirte ¿Cuál es el link? Está en mis redes Pero por ahora Les dejo el Instagram Arroba La escuela CFC Ahí van a ver todo Porque como les digo Es un Google Form Y ahí vas a ver Todo el detalle De los horarios El costo Y lo que puedes hacer Así que Tienen que hacerlo ya Porque esto arranca Este 5 de octubre Y ya la semana que viene Ya empiezan De lunes a jueves Me imagino Que con el pensum Más importante Con todo Ha sido un placer Tenerte con nosotros Mariana Ay amiga Mira Estoy haciendo un live Voy a mostrar aquí A mi querida Jairam Que honor Estar contigo En tu programa Uno de los La voz La voz de Venezuela Así es Mira un placer Te quiero Te espero en la escuela Claro Espero inscribirme De verdad que sí No dejes de inscribirte Ahorita hablamos Ok Bueno nosotros Cerramos esta obra Pero estén muy atentos Porque en tan solo minutos Seguimos con más De Conexión Éxitos Conexión Éxitos Con Jairam Navas Y Lanchester Interpreta el vals La dama de la ciudad Original de Frank Quintero Él era de no más Más lejos que el horizonte Él era de no más De donde madre y natura Nunca se esconde Donde se ve el ocaso Tan raro como el amanecer Él era solo un campesino Un solo camino Él era de los que tienen mucha paciencia Estaba saliendo ya de su adolescencia Y miraba a las damas que se venían de la ciudad Con elegantes camisones Que sus vacaciones Al llano iban a pasar Ella era fina y sencilla Ayer en la... Conexión Éxitos